hola hola hoy vamos a preparar unos bolis hielitos cubitos congeladas ice cream como tú los conozcas de uno de los sabores más vendidos este sabor lo tienes que tener sí o sí en tus ventas para ello vamos a necesitar la bolsa 8 por 26 y nutella esta puede ser cualquier marca todas están deliciosas y vamos a buscar buenos precios para que nos quede ganancia yo lo primero que hago es poner media cucharadita de nutella o totalmente al gusto como a ti te guste decorar la bolsa con la cantidad deseada la voy a expandir hasta la mitad de la mezcla que voy a utilizar o tres cuartos esta la voy a meter a refrigerar un poquito para preparar la mezcla para ello vamos a necesitar dos litros de leche entera 10 cucharadas de leche en polvo cualquier marca una leche condensada una cucharada de extracto de vainilla cuatro cucharadas soperas de nutella o crema de avellanas este es un plus totalmente opcional dos cucharadas de maicena instantánea sabor chocolate esta es una nueva presentación que salió y está en donde compras toda la marca maicena al gusto también puedes agregarle un poquito más de sabor agregando dos cucharadas soperas de chocomil o cocoa agrego una taza de leche entera extra y las cuatro cucharadas copeteaditas de crema de avellana créeme que esta mezcla queda extremadamente deliciosa y es un sabor favorito de los chiquitines y adultos agregué las 10 cucharadas de leche en polvo cualquier marca una lata de leche condensada recuerden lavar muy bien esta lata para tirarla a la basura y que los animalitos de la calle no se vayan a lastimar ya ven que ellos tienen hambre y con la desesperación se pueden cortar agregué una taza de azúcar y una cucharada de extracto de vainilla las dos cucharadas de maicena de sabor chocolate y las dos cucharadas de chocomil o cocoa al gusto vamos a licuar muy bien por aproximadamente tres minutos y miren nada más que concentrado nos está quedando huele riquísimo este concentrado vamos a agregarlo a los dos litros de leche entera extra vamos a limpiar muy bien el vaso de la licuadora para que no quede nada de mezcla y así aprovecharla mezclo mezclo rectifico de sabor que esté bien de dulce y ahora sí en las bolsitas para boli que teníamos listas con nutella agrego la cantidad de 200 mililitros y les hago el nudito me salieron 15 piezas y las llevo a congelar van a quedar listas para la venta o para consentir a nuestros seres queridos si les gustan mis recetas por favor comparte este vídeo y deja un like un bonito comentario ya que con eso tú me ayudas muchísimo hasta luego y recuerda que para mí tu apoyo es invaluable así que necesito que me sigas en todas mis redes sociales como a la cocina con teresita en youtube facebook instagram y tiktok así que nos vemos en la próxima receta hasta luego chau